Perdón, perdón, disculpe, perdón. Hola, hola. ¿Quién me llama? Ay, perdón. Perdón, eh. Permiso. Ay. Pero ni siquiera una llamada, ¿con qué le pongo el mismo reto a todos? Es una notificación de Facebook. ¿Quién usa Facebook? Ay, no. Solicitud amistad de Garabato. Ah, perdón. Garabato. 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 Garabato, vos sos mi mejor amigo. Claro, ya sé. Era mi amigo, Garabato. Cuando era muy chico, más allá, hace como, no sé, 14 años, como dice la señora de Titari. Han pasado 14 años. Uf, éramos. Yo era nuevo en el barrio. Era el pequeño César, solo, sin amigos. Y bueno, no me quedó otro que hacerme amigo de Garabato. Un chico invisible. Me acuerdo que ya hacíamos fuego. Íbamos a la platonal, a, ¿cómo se llamaba? La revistería, el Trevor. Comprábamos la genios, nos cambiamos un reloj que venía tipo radio. Después veníamos chiquitita, cebollita. Estaba buenísimo. Era divertidísimo estar con él. Es más, creo que voy a hacer una historia, a ver si me ve desde Facebook. A ver. Garabato. César, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas que te presenté a mi mamá, a mi papá? Yo vivo en una casa, a serquita de acá. Con mi mamá y mi papá. Y también mi hermana que se hacía piso. ¿No te acuerdas? Hasta me, ¿te acuerdo? Que me ayudó a ser amigos y me presentó, no me presentó, me ayudó a tener una novia. Ana. Ana, la veo a Karen en Instagram. Ana, ¿cómo era el apellido? González Gil. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que fuimos a la plaza con mi abuelo. Y, bueno, me fallaba todo el tiempo. Era obvio que estaba enamorada de mí. Pero bueno, ni por qué te vayamos a dormir. Gracias.